Hola caprichosas, hoy os voy a enseñar otra vainica bordada que hacía mucho tiempo que no hacía y en este caso no la voy a poner en el muestrario, sino que es una toallita de bautizo que estoy haciendo para una futura abuela que va a nacer su nieta y entonces no va a quedar reflejada en el muestrario pero bueno, mirad que bonita es la puntilla la ha hecho ella, que está toda hecha en blanco, que la tengo aquí y lo que sí quería era meter las vainicas y el bordadito, que voy a bordarle en nombre de su nieta así es que si queréis personalizar las toallitas también os lo puedo hacer quería las vainicas y el bordado en rosa entonces en vez de meter, porque me dio libertad por si quería meter un entre dos haciendo juego con la puntilla o no en este caso, como la puntilla va toda blanco, decidí hacer todas las vainicas en rosa y el bordadito que va a ir aquí arriba también en rosa mirad que bonita es también me gustaría deciros que esta toalla, por ejemplo, esta toallita de bautizo es un lino muy fino entonces hay que adaptar el grosor del hilo con el grosor de la tela para esta puntilla estoy haciéndolo con una bobina del número 40 está aquí arriba es del número 40, que es bastante fino y sin embargo, para las vainicas que estoy haciendo en el muestrario, que es un género más gordito lo estoy haciendo con unas bobinas del número 20 que es el doble de gordito que os acabo de enseñar entonces es muy importante adaptar el grosor del hilo al grosor de las telas esta vainica hacía mucho tiempo que no la hacía y por eso me he tenido que volver a buscar la revista que ya os comenté en el primer vídeo de vainicas que son unas revistas que vienen muy bien explicadas es esta, como veis viene con todo el esquema en colores y vienen muy bien, muy bien explicadas ya os lo dije en su momento, pero os la vuelvo a enseñar es una revista que se llama vainicas de creaciones artime me parece que tengo 12 o 14 revistas la verdad que vienen muy bien y vienen muy bien explicadas aquí como veis es una toalla que lleva un montón de vainicas y todas ellas vienen explicadas dentro de la revista bueno, pues ahora ya me la he aprendido de memoria la vainica porque llevo ya haciéndola desde anoche y entonces os la voy a enseñar haceros una vainica que tiene bastante trabajo bueno, lo primero que sí quería deciros es que cuando tenéis una vainica que tiene mucho trozo sacado yo trabajo el bordado de arriba a abajo cuando normalmente lo hago siempre de abajo a arriba pero cuando tengo muchos hilos sacados como es este caso que tiene mucho trozo lo hago de arriba a abajo porque así me permite con los dedos ajustar como si fuera una especie de bastidor las vainicas también se pueden hacer con bastidor lo que pasa que a mí no me gusta hacerlo porque marca un poquitín la tela y no me gusta no me gusta como quedan esas marcas luego en la tela aunque luego es verdad que con la plancha todo se quita pero no me gusta marcar la tela entonces empezamos bordando o zurciendo dos hebras o dos columnas de la vainica esta vainica hasta que no se hace unas cuantas veces no se entiende o localiza donde tenemos que coger y dejar bolillos porque van cogiéndose y dejándose en ambos lados entonces yo la empecé anoche y ahora ya la tengo clara para explicarosla porque ya os he dicho que hacía muchos años que no la hacía y se me había olvidado las entradas y salidas de los bolillos entonces yo hago siete pasadas de hebra en la séptima dependiendo de si voy hacia la derecha o hacia la izquierda en este caso me toca coger otra columnita para ir zurciendo tres que hay que dejarla con la distancia propia de su vainica pero también en esta vuelta tengo que coger la de la parte izquierda y esa es la que voy a hacer es arrimarla estas tres columnas mantienen un poco su espacio natural y esa que he cogido de la izquierda tiene que arrastrarse hasta juntarse con el bordadito entonces continuaríamos zurciendo tres columnas y hay que darle en este caso siete vueltas ya os he explicado que dependiendo del tamaño o el trozo de hilos que hayáis sacado pues tendréis que ir zurciendo más o menos vueltas si hubiera sacado menos hilos pues igual con cinco vueltas de zurcido en cada parte me hubiera valido y si hubiera sacado más pues en lugar de siete hubiera tenido que hacer ocho, nueve o las que hubiera necesitado entonces yo en este caso tengo que zurcir siete vueltas en las tres columnas una vez tengo ya las siete abandono la de la parte izquierda y avanzo una más de la derecha volvemos a sujetar lo más cerquita posible de los hilos para que se muevan lo menos posible si nos facilite el trabajo entonces yo aquí bordaría otras siete vueltas con las tres columnas que tengo ahora mismo trabajando yo os he dicho que las vainicas bordadas tienen mucho trabajo porque lo que hacemos es sustituirlos y los que hemos sacado por pasadas de nuestra hebra con lo cual pues llevan mucho trabajo y mucho tiempo aparte del hilo que bueno yo siempre digo que valoro más mi tiempo que lo que cuesta una bobina de hilo pero bueno también lleva un montón de hilo me parece que esta es la última voy a contar tres y tres seis bueno pues en la séptima vuelta tengo que coger en este caso una columna de la derecha y traerla y traerla contra el bordadito que estoy haciendo y termino zurciendo igual que empecé con las dos últimas columnitas voy a llegar hasta el final para enseñaros que la vuelta porque yo aprovecho a echar una hebra más o menos calculando para que me dé en este caso para zurcir dos dibujos completos porque si no estaríamos siempre empezando y rematando hilos entonces en este caso ya he cogido más o menos la distancia para que me dé para dos columnas le doy la vuelta a la labor y por la crucetilla que se nos ha formado con la vainica base pasaría la hebra y continuaría zurciendo es siempre hacer lo mismo así es que no voy a estirar mucho más el vídeo lo que sí que os digo que es uno de mis pequeños trucos es que yo luego le doy una especie de meneo a los hilos para que se adapten y lleguen a las orillas en la parte de arriba y en la parte de abajo y se van adaptando solitos las vainicas bordadas es mejor dejarlas tirando no aflojas pero bueno que queden un poquito más flojas que tirantes porque si no a la hora de terminar resulta que si lo hacemos muy tirante esto se nos termina metiendo hacia adentro es cuestión de coger un poco el tino bueno mirad que bonita queda yo creo que queda muy fina la he puesto con la vainica que siempre os digo que es mi favorita que es esta que ya tenéis explicada en otro vídeo de vainicas que hice hace tiempo yo creo que va a quedar preciosa cuando la tenga terminada y planchada le voy a hacer un bordadito arriba con el nombre que va a ser candelas y ya os la vuelvo a enseñar venga hasta otro ratito caprichosas